Hemos anunciado a un inicio importante que usted conozca esta campaña que se ha estado realizando a lo largo de toda esta gestión, de todo este 2018. Sin duda con la participación de usted, de toda la población que también ha colaborado para disminuir la contaminación que se está registrando hoy en día. Reciclar y reutilizar, hemos abordado este tema en reiteradas oportunidades. Importante esta campaña, a continuación estaremos conociendo estos detalles. ¿Cuánto se ha logrado reciclar? ¿Qué es lo que se hace con todo este material reciclado? ¿Quiénes han colaborado? ¿Cada cuánto tiempo se viene realizando? Entre varios puntos, los cuales los tendremos a continuación junto a Eric Cordero, responsable de operaciones de energía que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Para nosotros es el gusto. No, pues como ya mencionaba, esta campaña duró hace, bueno, estuvo presente hace tres domingos, cuatro domingos atrás, donde toda la población en general estuvo invitada para que lleve su foco ahorrador o su tubo fluorescente y nos pueda dejar a nosotros para que nosotros hagamos la gestión adecuada. ¿Qué es lo que se pretende con esta campaña? ¿A quiénes y dónde se pretende llegar? Bueno, a un principio la campaña fue lanzada más que todo para las empresas e industrias, ya que ellos tienen una cantidad considerable de estos tubos fluorescentes. Primero se llegó a ellos, donde aparte se les capacitaba al personal y se les instruía cómo deberían manejar estos residuos, ya que tenemos una ley, ya que donde nos pueden venir con impuestos o por multas, sabiendo de cómo nosotros hacemos nuestra gestión de residuos. En este caso, los tubos fluorescentes y los focos ahorradores. Luego, haciendo ya las gestiones y gracias a la alcaldía y otras empresas también, pudimos llegar ya a la población en general, para que el ciudadano común venga y nos deje su foco ahorrador o su tubo fluorescente. Lo que se pretende llegar con esta campaña, lo que se pretende llegar fue que puedan a la ciudadanía... Perdón, estoy un poco... El bolsuriado del clima, sí. ...que la ciudadanía pueda llegar a dejar los focos ahorradores y que tenga una conciencia ambiental, más que todo. Por favor, que tenga una conciencia ambiental, ya que este tóxico, mercurio, está presente en el foco ahorrador y en el tubo fluorescente. Aparte de que también está hecho con otros químicos, estos componentes, estas luces. Pero el más peligroso de ellos es el mercurio. ¿Por qué? Porque cuando se llega a quebrar, nosotros inhalamos ese vapor de mercurio, nos puede traer problemas al sistema neurológico. Ya causar tembladera en las manos, que ya no podemos coordinar muy bien, podamos tener flaquezas al caminar y prácticamente poco a poco nos va dañando otros ya sistemas de nuestro cuerpo. Y hasta causar la muerte, más que todo. ¿Y cuál es el manejo correcto que se debería tener? Bueno, el manejo correcto, cuando se llega a quebrar estos foquitos ahorradores, es esperar, es salirse del lugar más que todo, por un determinado tiempo, para que el vapor se vaya, se exparsa. Pero igual va a llegar al medio ambiente, igual es peligroso, ¿no? Pero para no dañarnos nosotros mismos o los que están trabajando en ese lugar, es alejarnos de ese lugar y volver después de un rato. Y agarrar una escobita, barrerlo y dejarlo en unas bolsas plásticas selladas y llamarnos a nosotros, para que nosotros hagamos la gestión ya adecuada. ¿Y luego qué es lo que se hace con estos focos? Bueno, lo que nosotros hicimos, ya está construida la máquina, ya está operando la máquina, fue construida por profesionales bolivianos prácticamente. ¿Se los destruye? Se los destruye. Lo que primero se hace es, en estos casos del tubo fluorescente, es triturarlo, meterlo a un horno y con eso calentarlo a una temperatura adecuada. Y poco a poco, con una bomba de succión, succionar el mercurio, que pasa por unos filtros. Y tenemos ya el mercurio, solo nos quedaría el mercurio, ya para tenerlo en un recipiente seguro. Y por el otro lado nos quedaría el vidrio, el plástico, que son materiales que sí se pueden reusar. Exacto. ¿Qué daño llega a causar el mercurio al medio ambiente? ¿Y en un lapso de cuánto tiempo? ¿Es a corto o es a largo plazo? Puede ser a corto y a largo plazo, dependiendo en cuánto... ¿La cantidad? La cantidad que estemos inhalando prácticamente, porque cada tubo o foquito alrededor tiene de 3 hasta 20 miligramos de mercurio. Pero nosotros también en la sangre tenemos una toleración de hasta 5 gramos, si no me equivoco, de que podamos... Muchas gracias. Podemos tolerar. Pasando esa toleración que nos llega a la sangre, ya nos puede causar la muerte u otros problemas de salud. O sea que es grave. Sí. Hay que saber tener el manejo adecuado de estos tubos, hay que saber a quiénes también hay que entregar este tipo de tubos. No es que se entreguen a cualquier lado, simplemente se colocan una bolsa y a los residuos, porque también es material, son residuos que se van juntando junto a otros, valga la redundancia. Sí, exactamente. Lo que nos hemos dado cuenta que... y también hemos visto que las empresas y hasta las mismas personas, cuando se les llegaba a arruinar el foquito o lo quebraban, lo llevan a dejar a la basura. Claro. Un contenedor donde están todas las basuras. Que no es correcto. Que no es correcto. Porque también tenemos el ciclo del mercurio. Este ciclo del mercurio consta, digamos, cuando se llega a romper el mercurio, lo dejamos en un contenedor y ahí mismo se llega a quebrar, el mismo vapor se evapora y va a la atmósfera. Y la atmósfera con las lluvias, con lo que el viento, lo lleva a los campos de agricultura, de donde las cosechas, donde están los agricultores y están cosechando las frutas, las verduras, todo eso, que con la lluvia vuelve a caer y se sienta en el suelo y las verduras crecen con ese mercurio. Y prácticamente nosotros, sin darnos cuenta, estamos comiendo. Y nos llega a dañar también. Y nos llega a dañar, sí. Esta campaña ha sido de reciclar en general botellas PET, otro tipo de residuos, pero también aparatos electrónicos cumplen un cierto ciclo de vida que a la larga también llega a causar cierto efecto, cierto daño en el medio ambiente. ¿Cada cuánto tiempo es importante que nosotros también sepamos que hay que reciclar estos diferentes aparatos electrónicos? ¿Cuánto tiempo de vida llegan a tener para que no contaminen o no dañen tanto? Claro. Bueno, estábamos también con colaboración de también de la otra empresa que se llama Recicla, que ellos estaban sí encargados en esta gestión de los equipos electrodomésticos y componentes electrónicos, ¿no? Que se les llegaba a entregar a ellos y ellos hacen la gestión adecuada. Igual se paran el plástico y lo vuelven a reusar los materiales o los residuos que sí son reusables. Mucho depende del, usted me pregunta de cuánto tiempo de vida pueden llegar a tener, es depende de cada componente electrónico, pero podría estar entre 10 hasta 20 años el tiempo de vida que podría tener. Pero hay muchos que también en su casa nos trajeron igual, como estuvimos al lado a lado, trajeron refrigeradores, microondas, equipos de métodos grandes que los tenían en sus casas que no sabían qué hacer. Computadoras de hace tiempo atrás. Que prácticamente no sabían qué hacer y muchas de las personas nos han agradecido, nos han dicho que estemos siempre presentes en nuestras campañas porque muchas de las personas no saben que contamina y nos hace daño a nosotros. Una persona, ¿cuánto puede llegar a generar en este tipo de residuos? Ya sea en focos o en electrodomésticos, en estos aparatos electrónicos. ¿Cada cuánto tiempo se vienen realizando estas campañas? ¿Cuánto se ha logrado reciclar? ¿Cuánto se logra disminuir en la contaminación que tenemos hoy en día? ¿Es una cifra considerable? Es una cifra considerable. Lo que tuvimos, como lo puedo mencionar, tuvimos como un ejemplo, en el primer día que estuvimos de reciclaje, vino una señora que estuvo guardando sus foquitos cerradores por dos años. Y eso era bastante. Y nos trajo como alrededor de unos ochenta o cincuenta foquitos. Y nos agradeció que deberían haber hecho más antes, que está muy bien, bienvenido, nos ha felicitado. Y puede ver que hay personas también conscientes que sí lo han guardado. Claro. Pero como otras que lo botaban y lo dejaban en la basura. Pero eso depende de cada persona. Yo creo que como hay otras personas que a veces nos venían con un solo foquito. Pero igual es ayuda, ¿no? Pero igual ayuda mucho. Es la iniciativa además que se tiene. Sí. Nosotros estamos de llegar a un cien por ciento, pero siempre es complicado llegar por todo lo que nos conlleva a nosotros. Pero hemos por lo menos que rebajar por lo menos un veinte, treinta por ciento de lo que genera esos residuos contaminantes, ¿no? Ahora ya estamos terminando este dos mil dieciocho. Les ha ido muy bien en estas campañas que han estado realizando cada vez. Son más las personas que se están sumando, que están colaborando, además de instituciones, tanto públicas, privadas. Exactamente. ¿Se tiene previsto al empezar esta nueva gestión, este dos mil dieciocho, que se realicen este tipo de campañas? Sí. Prácticamente estamos gestionando, volviendo a hablar con el gobierno municipal, con la alcaldía, con los que nos apoyaron, con la UMSA tuvimos colaboración, con el Recicla mismo, con Fundación Viva, con Swissconta, con empresas que nos colaboraron para volver a hacer esta misma campaña y que sean más seguidas. Porque realmente nos damos cuenta que la población necesita y de hacerles desconsentizadas de que es algo necesario porque prácticamente es para nosotros, no es para otros. ¿Y cuánto se logra disminuir en estas campañas? Por lo menos hemos debido, haciendo un análisis, entre 30 y 40 por ciento hemos debido tratar de bajar la contaminación que nos lleva a esto. Obvio que no hemos podido llegar, hemos querido llegar a más, pero prácticamente no se llegó a eso. Pero estamos contentos para ser nuestra primera vez que nosotros nos hemos llegado al público en general, nos hemos sido satisfechos. Se ha tenido un buen alcance. Y para el próximo año esperemos, igual les vamos a ir comunicando, igual vamos a ir lanzando publicidad y hacerle conocer a la población de que vamos a estar por el próximo año y vamos a estar ya más seguido. Entonces te esperamos en una próxima oportunidad para informar y también que se conozcan cuáles van a ser estos puntos, de qué manera se estará trabajando, quiénes pueden participar, quiénes pueden formar parte, qué es lo que se estará reciclando, entre varios aspectos. ¿Es un compromiso? Es un compromiso, claro. Listo. Y también volver a significar de que nosotros ya, como ya llegamos a la población general, nos pueden encontrar en nuestras oficinas, que es en la Diego de Peralta, número 1048, y también me pueden contactar en el teléfono al 670-59-677, para también cualquier información o duda que tengan. Perfecto, muchísimas gracias Erick, ha sido un gusto que nos acompañes y que sea un éxito total y felicidades. Gracias. Hasta luego. Permítanos hacer una breve pausa cuando son las 14 horas con 50 minutos. Ya regresamos.